Los horarios escalonados de ingreso a los lugares de trabajo fue una propuesta de Grupo Megavisión. Esta no cayó en saco roto porque la iniciativa fue retomada por el viceministro de Transporte. Que los empleados públicos ingresen a las 8 y media de la mañana y salgan de sus labores a las 4 y 30 de la tarde. Los estudiantes sigan ingresando a las 7. La empresa privada pueda iniciar su esfuerzo industrial y comercial a las 9 de la mañana. En el tema de accidentes de motociclistas, García se mostró preocupado. Del 1 de enero al 7 de mayo de 2016, los accidentes fueron 656. En este año, en el mismo periodo, van 743. Esto refleja un aumento del 87%. Fallecidos, el año pasado fueron 73. A la fecha, ya hay un reporte de 101. Un incremento del 38.4%. En este informe, motociclistas de empresas de comida se ven involucrados. Que cambien esas políticas. ¿Qué es lo que ocurre? El motociclista, si no llega la hora, a él le cobran la comida. Usted, por supuesto, a él le contratan, tiene que salir corriendo para llevar la comida antes del tiempo, si no, él tiene que pagar. Causas de forma general persisten siempre. La primera es la distracción del conductor, invadir carril, no respetar las señales. Estos datos fueron brindados en el marco de la inauguración de la cuarta semana de la seguridad vial a nivel mundial, en la que implementarán diferentes controles vehiculares en diferentes puntos del país. Carlos Lima, Telenoticias 21.